Bueno señores, en el día de hoy se está estrenando lo que sería el primer capítulo del épico anime Que lo ha roto de verdad señores, ¿me entienden? El épico anime de Kimetsu no Jaiba, ¿me entienden? No un capítulo normal, sino que es un capítulo especial de una hora Tomando en cuenta señores que esto fue lo que sucedió en la película que se estrenó no hace mucho Que prácticamente le fue de la puta verga en el cine, ¿me entienden? Me refiero que le fue bien en taquilla y todo eso señores Desgraciadamente de mi caso yo no fui a verla en el cine En diferentes cuestiones señores, ustedes saben, trabajo, trabajo, que trabajo, busca pan Para más alimentar a la familia, pero bueno, ya son otras cosas No pude verla en el cine, así que prácticamente lo que voy a ver acá Sería prácticamente mi primera impresión de lo que sería este capítulo Y la película prácticamente, ¿me entienden? Ya yo vi el capítulo, ¿me entienden? Tengo entendido que la película, lo que se ve en el cine Tomó como casi 40 minutos de lo que sucedió en los dos últimos capítulos de la última temporada Y bueno, acá comenzando este capítulo, esa parte no la pone Sino que prácticamente nos vamos derecho Derechito a cuando ya queda Inosuke, Tangiro y los otros dos Ahí ya que ya habían derrotado a la luna, ¿me entienden? Ahí empieza lo que sería el capítulo Ya después de adelante todo fue nuevo para mis señores El capítulo estuvo bastante bueno En algún momento me asusté, señores, ¿me entienden? Que está ahí en un minuto para que puedan ir directamente Porque, señores, yo estoy viendo un momento que yo vi anteriormente Un spin-off, ¿saben a lo que me refiero? ¿me entienden? Y yo me estaba diciendo, ¿pero qué carajo está pasando aquí, carajo? ¿me entienden? Pero bueno, señores, eso yo soy a ustedes lo verán cuando vayan a la reacción Así que, señores, ya no esperamos más el tiempo Y vayamos directamente con lo que sería el capítulo hoy, señores Que en verdad que fue una belleza, señores Una belleza totalmente este capítulo Ok, señores, ok Ha llegado el momento Animeplex, no, Aniplex, Suzeisha Y Ufotable Anufotable Productions Señores, estoy bastante anticipado por este Por este anime, por esta temporada, señores Estoy tan emocionado Estoy entre el límite Entre los capítulos Cuando usted es tan emocionado por ver Shingeki Y excitado como están viendo los videos de Lana Routes Ok Ok Prácticamente la segunda temporada fue algo muy explosivo La primera temporada lo inició todo Pero y ahora La tercera, ¿qué nos traerá, señores? Miren esos, señores Derrotaron a una luna creciente Donde Carota y Sui Señores El jefe El jefe sabe lo que está hablando Cien años de penurias, señores De maldiciones Y por fin Estos tres peces de lagartos, carajo Lo han logrado Obviamente con ayuda de De uno de los pilares Pero de todas maneras, señores ¿Me entienden? Señores, están hablando de Michael Jackson El rey del pop Nunca pensábamos que Iba a tener la capacidad de volverse El rey de los demonios, carajo Por favor, señor Michael Jackson, carajo Uy, aquí está Supuestamente el momento Que la rompió Toda Tengo entendido Que fue la entrada A este No sé exactamente Como que se le llamaba esto Tenía un nombre Tenía un nombre Distrito No sé, señores No sé Uy A casa, hombre Señores Yo no me sé los nombres De la mayoría de las lunas Así que no esperen Que yo venga A decir nombres así A la perfección Así a los japoneses Estas, señores Número tres Ok, ok Volve más alto Por favor Se siente Casa, por favor ¿Qué estás haciendo Ahí para el hombre? Hay castillo infinito Ok Los esteroides Señores Para ser demonios Tienen Un buen detalle Para construir Por favor Mierco Cómo se habrá visto Esto en el cine ¿Qué está haciendo? Ok, yo creo que esta chica la ha visto antes Ufotable ¿Acaso quiere demostrarnos que tú eres el papuyo querido de todas las casas animadoras? Puede ser, puede ser Tiene un buen estilo Rumbo a la aldea de los herreros No sé si la eres, señor, así que Ya no se puede hacer más nada, qué carajos Se me imagino que ya por fin ha terminado lo que ha sido toda esta introducción del castillo infinito Esto es la presentación de las lunas, señores, ¿ok? Mira de qué Luna creciente 5, Yoko Ok Un bicharico bastante feo, señores Bastante feo, pero muy creativo Hay que recordar eso, señores Mientras más demonio, debería lucir de esa forma No todo guapote como Akasa Hay otros, señores Duna creciente 4, este parece un demonio La luna creciente 1, es verdad Señores, aquí viene el porta El que apareció, yo creo Aquí está, señores El que apareció en la segunda temporada al final Ahí está, señores La segunda luna Miren cómo se impone ante la tercera Ok Don Doma Mierda, carajo Potable Forma como lo ponen así Que aparece caminando y de nada El nombre de su luna Paso a casa, ¿lo está diciendo cagado? Acasa Estás imponiendo ante una luna superior Mierda Obviamente eso no es nada Miren cómo se le burla Señores Señores Reciente 1, Kokushibo Este vato yo lo he visto antes Este vato yo lo he visto antes Y supuestamente este vato Tiene un hermano parecido a él Que es el puto amo De toda esta franquicia Uy, uy, uy Uy, Michael Jackson, hombre Miren cómo se cagan todos de una Arrodillense ante él, señores Arrodillense ante él Ay, señores Vea que yo quiero un aplauso Foda por el carajo Señores Esto está abismal ¿Señores, Michael Jackson Tiene a todos de perra, güey? Uy, señores Miren cómo se ve la botella El libro, el cuaderno Miren cómo se ve la botella Miren cómo fue la botella No, 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 no. No saben ni como cagados hablar con el Michael Jackson, porque no han podido encontrarla después de cientos de años. ¿Voyashiqui? ¿Quién caro herese? como tiene que ser el hombre de la cara murada o el jefe de lo bueno pues y el que me gusta es el que me gusta pero no me gusta pero no me gusta no me gusta ah el que me gusta es el que me gusta es muy bien mierda señor Michael Jackson es Dios en este mundo cuando carajo la cabeza del otro el que me gusta y yo en esta la 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 señores mira dónde nos acaban pero ya marquillaron se fue ok de que ya la crecimiento pueden relajarse un poco señor en verdad que hasta yo estaba tenso en ese momento justo mi corazón tiene una mierda señores la casa tiene algo con con doma señores y en la tercera segunda vez que le arranca la cara al otro casa tranquilo mi no 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 fue el hoy miren la cara no 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 Don Kokushivo, señores, señores Ya sea una yeyesada, señores, pero este La primera luna creciente Se ve imponente, señores Mierda ¡M***! Yo ya he visto imágenes de este vato En un par de... En TikTok Yo siempre trato de evadir esa cuestión, así como ninja Pero señores, haberlo visto en anime Está... Brutal hasta oír tiene estilo señor hasta tiene estilo está para oír señores miren la forma como él se fue está corriendo ahí señores el don cacuzo como ya me fui el nombre la luna creciente número uno ese se escapó con estilo desapareció de la gracia me hicieron el mar api o no no ya son las que nos aparecen señores tengo que ser sincero que no se porque la gente dijo que este pedazo que las cuestiones del castillo infinito dicen que este fue lo mejor que tuvo la película y señores se lo tienen toda la puta razón carajo esto está bien bueno estuvo bastante buena toda esa escena completa hay señores me tranquilizan un poco para eso señores ok señores cuanto cuanto tiempo ha pasado y ayer andaban matando a un pibe hoy no su que ya tiene cría oye más de todo es un sueño señores aquí estamos viendo el que yo si tengo entendido que es el puto amo de toda esta franquicia ok en este mundo no está querido no está querido uy o sea señor este es una guapura como goyo de Jujutsu Kaisen eso no debería ser oye 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 señores soñó con el más roto de la franquicia porque habrá sido eso si nunca lo había visto anteriormente no lo sabemos señores nunca lo sabremos la cuestión es que se está al parecer en un futuro de tangio donde nunca convirtió en un demon slayer ok y ahí está la esposa de mano que debe ser ella que le pasó acaso tenía el pico parado del señor tangiro que la dejó boca abierta nunca lo sabremos señores por dos meses este corazón sueño con este man si tenía tiempo para soñar cualquier cosa pero me perdí un poco de esta parte ella se puso a llorar está feliz por verlo pero no pasó con tanto tiempo junto a pen y fue la primera temporada que fue al final que el tangiro le dio un centavo y la otra se puso feliz y ya en la segunda temporada ni siquiera se vieron esta señora de dios mío por favor como pudiste morir pilar del fuego y y y y y no su que se invierte una leyenda carajo hay nada mejor señores que ver en azucar y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? Un hijo de puta, ¿eh? ¿Qué es eso? y la respiración del abdomen aquí señores viene la otra chica pero están llevando mucho por tan yo carajo y donde tienen el poder y no su que creo que no están llevando por él a medida se levantó no sí y 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? no susan con no 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 sí que es verdad de él y cómo se dice eso forjador de espuelas mira no sé la aldea de los guerreros eso es cierto me imagino y neta como lo danji no no ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ahí está Mirada carajo, en verdad que nunca me acostumbro a estar viendo subtítulos, viendo anime, subtítulos, anime, subtítulos, anime, ¿me entienden? Ah? ¿E? Ah, 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 Aridateigo, Aridateigo, yo tengo algo, Aridateigo, yo tengo algo, Aridateigo. señores en verdad que se esmeraron bastante en lo que es el ambiente y me gusta cuando los anime hacen esos señores que el detalle el panorama me entienden como en el pasado que el ambiente era un dibujo ahí pero la cuestión de mancha también con el tiempo me entienden y y y y y y y y y ese no es la pilar no 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 tú qué haces en pelota y no 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 algo 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 ando mal aquí señores esta pilar es mitsuri cierto guas termales de carajo yo vi eso antes mitsuri aguas termales de mierda yo vi no 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 fotobol fotobol hasta dónde ha llegado con tal del convenio fotobol hasta dónde ha llegado con tal de derrotar a o fotobol fotobol hasta dónde ha llegado con tal de derrotar a toy no 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 si tengo entendido debería de salir un mandingo por aquí cierto no 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 señores esto pinta mal esto pinta bueno señores bueno aparecer no fue lo que pensamos carajo recomendaciones de vida señores no vuelvan a leerse nunca se lea lo que sería en los socios recomendaciones de vida señores nunca se lea a los spin-off sin haberse leído el manga ni mucho menos el anime continuamos señores y ¿Eh? ¿Eh? Uy señor, aún estoy pensando en esa escena De Mitsuri, carajo En verdad que Pensaba que iban a copiarse acá del Spin-off ese, pero no, al parecer Al parecer ya había sucedido En el manga, soy yo el que ando Retardado en el manga, bueno que nunca me lo he leído Tome otras Es verdad, nada para la culpa por lo en eh pero Tanjiro, tu no piensas acá, Nesucuna todo ese hueco o que? ahí viene señores con mia que esta voyendo ya del mandingo Es un hombre cagajo Tanjiro Ha ganado mi respeto hombre Cero prevención absoluta en tu cabeza dañada Señores yo creo que yo sé quién le está hablando Ah dale Ah dale Ah no se lo hago Uff se aprendió el nombre una vez Jejeje que carajo Bueno señores este como un Baku o carajo de acá de Te imagino acá de mi Porque te ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como el pan de cada día Tanjiroo-kun ha habido el permiso de tener un permiso muy largo Sí, por lo tanto Anjiroo, carajo, las tienes todas locas, hombre Anjiroo, ¿por qué te excitaste? Por lo que digo de ello, por lo de la espada Es bueno, siéndolo para mí que fue por lo de la espada ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, señores ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso, Anjiroo? ¿Qué es eso? El del sueño El ser más roto de la historia de Kimetsu no Yaiba O sea, está extraño Yo tengo entendido, muy bien entendido que este manta muerto, ¿ok? Así que no sé qué carado Oh, mira, esto es que, ¿eh? Así que, señor, esto ha sido todo por lo que ha sido el capítulo de hoy, ¿ok? Tenemos un pequeño, una pequeña animación ya para después de los créditos, ¿ok? Me imagino que es algo cómico, vamos a verlo rapidito No, no creo que aporte nada, pero igual Vamos a ver qué sería esto Ok Está Tanjiro con sus harem Ok, por favor, Tanjiro, todos son niñas, carajo Y ya ethnicity Uy Y ya Y ya iste Un si y y los señores años tiene locos a todos señores ay señores esto ha sido un capitulazo señores, un capitulazo pero no voy a decir nada aquí porque ya vio bastante largullado lo hablaré en el resumen y análisis de este capítulo pásenla bien señores y bye bye